Desde las cubras más grandes del mundo encontradas por trabajadores y no solo, hasta una anaconda que bate récords, intrusos en casas y una serpiente que se parece sospechosamente a una serpiente prehistórica. En este episodio, te mostraré estas y otras enormes e inusuales serpientes captadas por la cámara. ¡Adelante! Cuando te cruzas con una serpiente enorme, el espectáculo es espeluznante, pero aún lo es más cuando esta serpiente está ocupada comiéndose a alguien enorme en ese momento. Los habitantes de Filipinas se quedaron atónitos cuando vieron algo así. No muy lejos de la rosal de un pueblo, una enorme cobra devoraba a una pitón. Las pitones, como sabemos, no son las serpientes más pequeñas. Habría que ser una cobra realmente enorme para comerse una. Las cobras comen serpientes a menudo, pero normalmente prefieren comérselas no tan grandes y sus propias congéneres. Las pitones, en cambio, son una rareza en su dieta. Pero parece que esta era una de las cobras más grandes del mundo, si no la más grande en general, por lo que consiguió comerse al gigante entero. Sin embargo, la cobra no pudo sobrevivir tras una comida tan extrema. Y aquí tenemos otra cobra que bate récords. Esta vez no se comió a nadie ni murió por exceso de comida, pero también tuvo problemas. La cobra se quedó atrapada bajo una losa de hormigón. Los lugareños decidieron ayudarla. Además, la cobra podía salir por su propio pie y arrastrarse para desquitarse con todo el mundo. Algunos le echaron agua a la cobra para que volviera en sí y no muriera deshidratada. Otros tiraron de ella y otros engancharon a la serpiente para ayudarla a salir de la trampa. La operación fue un éxito. Le salvó una de las cobras más grandes del planeta y lo más importante es que no quiso vengarse de nadie. En Sudamérica siempre hay que estar en guardia. Aunque estés descansando junto a un arroyo poco profundo en algún lugar del bosque, no pienses que no debe haber serpientes cerca. Puede haberlas. Además, estas serpientes pueden ser colosales, como en este caso. Una serpiente muy larga y enorme se deslizaba por el agua poco profunda, pero afortunadamente no hacía a las personas. Al reptil no le interesaban en absoluto los turistas. Parecía que quería salir de allí. Era lo mejor. Hay serpientes enormes no solo en Sudamérica, sino también en la India, donde abundan estas criaturas septantes. Pero serpientes como esta hay una entre un millón. Un habitante del estado indio de Tamil Nadu filmó un monstruo gigantesco en un bosque. Es difícil si quiere imaginar lo grande y enorme que es esta serpiente, pero se puede ver que es sin duda una de las más grandes de todo el planeta. Incluso, es posible que sea la líder entre todas las serpientes en cuanto a tamaño. Incluso, creo que el autor del video filmó a la serpiente titanoboa prehistórica superviviente. ¿Crees que podría ser así o se trata solo de una colosal pitón local? A menudo ocurre que uno tropieza con serpientes gigantes por accidente, y este video es una gran prueba de ello. Un trabajador estaba excavando la tierra con una excavadora en una gran parcela agrícola, cuando de repente una anaconda gigante acabó en su cubo. Nadie se lo esperaba. Fíjate en su tamaño. Al parecer, la serpiente vivía al borde del mismo lagua o incluso justo en ella, razón por la que fue levantada con el cubo. La anaconda se integró brevemente en el cubo e incluso participó en la excavación, pero al final el trabajador consiguió devolverla al agua. Sin duda, la anaconda del video anterior era grande, pero ni de lejos lo es tanto como este monstruo encontrado en la República Dominicana. Mira qué enorme es. La serpiente cuelga del cubo de la excavadora, que está elevando por encima del suelo y a su cuerpo ambos lados casi toca el suelo. Este reptil parece establecer un récord mundial, pero por desgracia no se han tomado medidas oficiales. Pero ahora sabemos que es muy posible encontrar una serpiente de 10 metros de largo en la selva, algo que antes a la gente le costaba creer. Toparse con una serpiente en algún lugar del bosque no es sorprendente, aunque sea muy grande. Pero las serpientes pueden estar en todas partes, incluso debajo de casa. Los habitantes de esta pequeña cabaña empezaron a sospecharlo y llamaron a los obreros. Llegaron con una carretilla elevadora, levantando casas y vieron toda una madriguera de serpientes espeluznantes. Es increíble cómo no fueron aplastadas por la propia casa. ¿Y por qué decidieron instalarse allí? ¿No podrían haber encontrado un lugar mejor? Vale, las serpientes bajo la casa no son tan malas. Para mí, es mucho más espeluznante cuando se cuelan en las casas y se instalan allí. En Asia, los pitones enormes suelen hacer eso. Aquí, por ejemplo, una pitón se metió bajo el techo, y los obreros tuvieron que hacer una especie de remodelación y renovación para sacar a la serpiente. Era muy grande. En este caso también ocurrió algo parecido. Uniendo sus fuerzas, las personas consiguieron atraer a la serpiente y sacarla del espacio bajo el techo. Uno de ellos la empujaba hacia el techo, hacia otra habitación, donde otras dos personas desesperaban a la serpiente. Por desgracia, los trabajadores a menudo tienen que destruir el techo para sacar a estos intrusos, y este caso no fue una excepción. Pero el adiestrador de serpientes consiguió sacar a una serpiente muy grande y peligrosa de debajo del techo. Mira cómo intento morderle. Definitivamente es necesario deshacerse de una amenaza de este tipo en la casa sin demora. Encontrar una serpiente gigante en Asia no es un problema, pero ¿y en Estados Unidos? Puedo entender tropezar con una pitón en Florida, pero una criatura reptante gigante en Detroit es algo nuevo. Este es exactamente el tipo de huésped no invitado que decidió alegrar la monótona vida de la gente y se subió a un garaje. El gigante de 5,5 metros de largo se arrastró por el tejado y conmocionó a todos los que pasaban por allí. Afortunadamente, la serpiente fue retirada pronto para que no hiciera daño a nadie. Sin embargo, esto difícilmente habría ocurrido, porque la pitón resultó ser doméstica. Al parecer, el reptil simplemente decidió dar un paseo. Imagínate la sensación de una persona que decidiera salir a su jardín, mirar sus plantas, regar algo y de repente viera a un reptil tan enorme arrastrándose por el muro de piedra. Personalmente no volvería a salir al jardín después de eso. Mira qué grande es esta serpiente. Es una de las serpientes más grandes que he visto en mi vida. Afortunadamente, la serpiente decidió no quedarse en el jardín y se fue arrastrando lentamente. Al parecer, en ese jardín volvimos a ver otra pitón. Estas serpientes son famosas por su tamaño gigantesco, por lo que una pitón colosal no es rara en el mundo animal. Sin embargo, es mucho más raro ver una serpiente de cascabel colosal. Fue capturada por una cámara en Florida. No se puede decir que las serpientes de cascabel sean muy pequeñas, pero este individuo, según el autor del video, medía nada menos que dos metros de largo. No es frecuente encontrar individuos así. A diferencia de las pitones, que no tenían veneno, las serpientes de cascabel tienen una toxina bastante potente. El veneno de la serpiente de cascabel afecta los tejidos en el lugar de la mordedura. Puede causar problemas con la sangre y en algunos casos, su veneno puede acabar literalmente con una persona en cuestión de minutos. En general, hay que mantenerse alejado de estos reptiles, sobre todo si son tan grandes como los de este video. No es frecuente ver una enorme serpiente de cascabel, pero es aún más raro toparse con algo así. Algunos podrían pensar que se trata de una oruga mutante, pero en realidad es una serpiente. Se trata de una víbora o sicuda, que suele caracterizarse por un cuerpo esbelto. En este caso, sin embargo, está claro que la serpiente no se atiene a su dieta. Está gorda y además es muy bajita, lo que hace que la situación resulte graciosa. Además, se mueve más como una oruga que como una serpiente, pero sigue siendo peligrosa. Incluso una víbora tan ridícula puede matar fácilmente a una persona. La víbora o sicuda está considerada una de las serpientes más peligrosas de África, donde es común. Para un humano, una de cada cinco o seis mordeduras tiene un desenlace fatal. La siguiente es la anaconda. Hoy la hemos visto en diferentes lugares, pero aún no la habíamos visto en la carretera. Esta enorme serpiente intentaba arrastrarse por una pequeña autopista y llegar al lado opuesto de la carretera. Nadie quería meterse con un reptil tan enorme, así que los conductores se detuvieron obedientemente. La serpiente se arrastró por la carretera como un rey, tomándose su tiempo, pero al final llegó a su destino sin hacer daño a nadie. Y esta serpiente decidió acercarse aún más a los coches con el sentido más literal. A esta pitón le gustó tanto el coche que decidió meterse debajo de él e instalarse allí. La serpiente se enroscó alrededor de la rueda e incluso metió la cabeza por la llanta. Intentaron sacar a la pitón de allí, pero al principio no lo consiguieron. Estaba claro que no quería bajarse de su coche favorito, pero al final aunando esfuerzos consiguieron apartarla del transporte. Pero quién sabe por cuánto tiempo. Seguro que la pitón volverá allí de nuevo. Siempre es peligroso tratar con serpientes venenosas, sobre todo si hablamos de la serpiente parda oriental, la segunda serpiente terrestre más venenosa del planeta. Fue a ella a la que este hombre consiguió atrapar. Como puedes ver, esta serpiente no es pequeña. Por regla general, las serpientes marrones orientales son más pequeñas. A este gran reptil no le gustó que lo sacaran de su guarida temporal y lo trataran así. La serpiente intenta morder al cazador de serpientes, pero este es un profesional y no deja que el reptil lo haga. Ten siempre cuidado al caminar. Por el bosque, sobre todo si hay serpientes donde vives. De lo contrario, puedes pisar accidentalmente a semejante gigante y hacer que se enfade mucho. Sin embargo, es difícil no fijarse en algo tan enorme, aunque no vigiles tus pasos. Y también te aconsejo que prestes atención a los árboles. A veces puedes ver sorpresas en ellos. Es una pitón, no una enorme serpiente venenosa. Pero eso no significa que esté a salvo. Si le molesta o más aún se enfada, seguro que intentará atar al infractor con sus mortíferas anillas. Hace millones de años en nuestro planeta vivía la Titanoboa, la serpiente más grande de la historia, que tenía un tamaño increíblemente impresionante y un aspecto aterrador. ¿Podría alguna serpiente de nuestra época haberse enfrentado a ella? Averigüémoslo. Titanoboa Si nunca has visto esta serpiente en internet, créeme, te has perdido de mucho. Al fin y al cabo, esta enorme criatura se arrastraba por nuestro planeta hace unos 60 millones de años. Tenía el tamaño de un autobús y había poca competencia para ella en tierra. Los cocodrilos o algo parecido era un bocado fácil para la Titanoboa y ni siquiera era necesario esforzarse para atraparlos. Además, esta serpiente vivió en una época en la que los dinosaurios se habían extinguido, por lo que no tenía parangón. Sus descendientes actuales, las boas constrictoras, tampoco son tipos pequeños, pero en comparación con su tatarabuela, que podía crecer hasta 15 metros de longitud y pesar más de una tonelada, las serpientes actuales, por muy grandes que sean, son pequeñas. Incluso la actual poseedora del récord, la Anaconda, es superada por la Titanoboa dos o tres veces en términos de longitud y unas cinco o seis veces en términos de peso. Pero aquí vale la pena incluir la lógica y pensar cómo existía exactamente una criatura tan grande. Arrastrar un pesado cadáver por el suelo no es un trabajo fácil, así que la Titanoboa se trasladó a lagos y pantanos donde era mucho más fácil cazar. Hablando de caza, ¿sabes cómo lo hizo la Titanoboa? Si la mayoría de las serpientes tienen la asfixia como técnica principal, nuestra belleza hizo un poderoso lanzamiento desde una emboscada. Al igual que el cocodrilo mencionado al principio, pero como todo el mundo sabe, siempre hay un pez más grande, y así fue en el caso de la Titanoboa. Se le opuso la gigantesca tortuga Carbonemis, una versión ampliada de la moderna tortuga mordedora común. También aparecían ocasionalmente cocodrilos gigantes y castigaban a las serpientes titanoboas hasta el extremo. Oyes hablar de estas enormes criaturas, sobre todo de las serpientes, no puedes evitar preguntarte, ¿Y si la Titanoboa todavía existe? ¿Y si está nadando en algún lugar de las profundidades y esperando el momento de atacar? Bueno, no hay manera de refutarlo, pero aquí está la buena noticia. En la década de 1930, la Sociedad Zoológica de Nueva York anunció un premio de mil dólares para quien pudiera demostrar la existencia de una serpiente de más de 12,2 metros. Pasó el tiempo y nadie aceptó el dinero, así que el tamaño de la serpiente se redujo a 10 metros. Además, el importe de la recompensa crecía cada año y ahora supera los 50 mil dólares. Así que si se chupa una serpiente incluso aparece, será necesario correr en la cara del miedo y conseguir el dinero. Seguro que no será inútil. Sin embargo, por otro lado, todavía hay algo de lo que preocuparse. Aunque la Titanoboa gigante no se manifiesta en nuestra época, la Tierra está repleta de otras criaturas espeluznantes, algunas de las cuales son 100 veces más peligrosas que la legendaria Titanoboa. Ahora te las mostraré. Taipan interior. Sí, sí, este terrible representante de los reptiles es 100 veces más fuerte que la normal Titanoboa. Mucha gente conoce su hábitat, que es Australia. Allí lleva mucho tiempo asustando a los lugareños, no permitiéndoles viajar en paz por los desiertos. Es comprensible porque la Taipan del interior es al menos muy grande. Aunque no es la serpiente más grande, personalmente no me atrevo a llamar pequeña a esta criatura gigante de 2 metros de largo. Y su color engañoso intensifica la situación, por lo que el Taipan del interior se enmascara habitualmente en la arena y asusta a la gente de forma aún más eficaz. Creo que nadie discutirá que encontrar una Taipan amarilla en la arena amarilla es tan difícil como encontrar un gato negro en una habitación oscura. La principal razón para temer a la serpiente y tener cuidado con ella es, por supuesto, su naturaleza venenosa. La Taipan del interior ocupa con razón el lugar de la serpiente terrestre más venenosa del planeta. Una dosis del veneno de este monstruo es suficiente para matar a más de 250.000 ratones en un abrir y cerrar de ojos. ¿Te lo imaginas? En cuanto a nosotros, la Taipan del interior puede matar a un centenar de personas a la vez. Los corazones de los hipotéticos sujetos de prueba se detendrán para siempre solo 30 minutos después de encontrarse con este monstruo. Por lo tanto, ya es hora de agradecer el carácter concedido de la criatura, gracias al cual no pretende atacar con toda nuestra población. La Taipan del interior prefiere disfrutar de varios ratones, pavos, ratas y similares. Pero si la Titanoboa se interpusiera en su camino, el Taipan también se la comería. Al fin y al cabo, el gigante no habría tenido tiempo de entender cómo este monstruo le mordía por diferentes lados. Habría sido imposible escapar del mordisco. Y tampoco sería fácil predecir el ataque, porque el Taipan del interior se esconde siempre no solo en las arenas, sino también entre las rocas con grietas. Por eso el animal casi nunca aparece en los radares de otras criaturas. Los que me escucharon con atención recordarán que mencioné a que la Taipan del interior no se adentra en territorio humano, desayunando, almorzando y cenando en su territorio nativo del desierto. Pero hay un caso totalmente diferente. La serpiente marrón y oriental. Puede encontrarse en los alrededores de granjas y asentamientos, porque la dieta de la serpiente consiste principalmente en roedores. Esta maravilla natural caza sobre todo el día. No ataca primero, pero si la serpiente es molestada, el agresor se arrepentirá del día en que nació. Hay buenas noticias para los humanos. La letalidad de una mordedura de esta criatura es inferior al 20%, así que las posibilidades de sobrevivir son buenas. Sin embargo, yo no me arriesgaría. Por eso, si uno ve a una serpiente en forma de S de color marrón cerca del hábitat de los roedores, es mejor retirarse lentamente, sin movimientos bruscos. Serpiente de mar de Belcher. Y aquí hay otra criatura que lucharía con gusto contra la titanoboa, la Taipan de tierra adentro o cualquier otro. Pero está bajo el agua, y desafortunadamente o afortunadamente nunca veremos estas peleas. Esta belleza lleva el nombre de almirante y explorador británico de Sir Edward Belcher, que la descubrió por primera vez. La longitud de este reptil no es demasiado grande, no más de un metro. La serpiente adora los arrecifes y puede estar bajo el agua hasta ocho minutos. El principal alimento de la serpiente de mar de Belcher es el pescado o el marisco. Lo paradójico es que el veneno de esta criatura puede matar a mil adultos a la vez. Pero lo interesante es que la serpiente no se interesa por nosotros en absoluto. Por esta razón, los buceadores, nadando bajo el agua, pueden hacer fotos para recordar. Además, por interés, pueden examinar la serpiente tocándola y dándole la vuelta. Un dato más permite no preocuparse por ello. Casi siempre, o para ser más exactos, el 90% de las veces, la serpiente marina de Belcher prefiere realizar una mordedura seca sin inyectar veneno. Es necesario para orientar a un invitado no deseado y escapar del lugar donde se le detecta. Y ahora hablaremos de la serpiente más rápida del mundo, la mamba negra. Esta criatura extraordinariamente bella se encuentra en África. Es bastante grande, agresiva y cruel con... con todo y con todos. Como he dicho, es muy rápida. Puede moverse a una velocidad de más de 11 kilómetros sobre hora, que es más o menos la velocidad media de carrera de un humano entrenado. Si la mamba negra ataca, da varios mordiscos a la vez. La primera es para debilitar a la presa y las demás para rematarla. La mamba negra es capaz de inyectar hasta 400 miligramos de veneno a su agresor. Y si tenemos en cuenta que incluso 15 miligramos son suficientes para matar a una persona, la escala de peligro empieza a sorprender aún más. Pero la mamba negra tiene un lado positivo. Este mismo veneno, además de su peligrosidad, es un gran analgésico. Por ejemplo, los biólogos franceses han utilizado uno de sus componentes clave, las proteínas tóxicas de los mamíferos, para fabricar un analgésico. Es más eficaz que la morfina y no crea adicción. Serpiente de mar de vientre amarillo Ya que empecé a hablar de la belleza de las serpientes, mencionando la mamba negra, sería extraño no hablarles también de esta belleza. Se encuentra en las aguas de los océanos Índico y Pacífico. Y casi nunca ataca a las personas, solo en casos de autodefensa, pero no más que eso. Al mismo tiempo, el veneno de la serpiente marina de vientre amarillo es peligroso. Una mordida es suficiente para unas tres personas. Pero como si eso no fuese nada, comparado con la taipán del interior o la serpiente marina de Belcher, no es un veneno poderoso. Sin embargo, incluso el veneno de la serpiente marina de vientre amarillo es asesino. Por cierto, ¿sabías que fue en esta serpiente donde los científicos de Estados Unidos demostraron que las serpientes de mar pueden estar sin agua hasta siete meses? Además, estos mismos científicos las observaron durante varios años y descubrieron que las serpientes de mar sacían su sed solo con agua dulce. El agua de mar no les conviene en absoluto. Si no hay otra opción, estas serpientes prefieren morir de hambre y perder hasta el 25% de su peso corporal. Pero no beberán agua salada. Serpiente tigre Acabamos de hablar de una serpiente que solo puede con tres personas a la vez. Y ahora tenemos una espeluznante asesina que no perdona a nadie. La serpiente tigre puede matar a 400 personas sin pestañear. Este monstruo vive en el sureste de Australia y en la isla de Tasmania. Aunque, ¿por qué he puesto inmediatamente una marca de monstruo en la serpiente? En caso de peligro, no quitará la cola ni se pondrá en forma de S y demás, sino que simplemente se arrastrará y esperará a que pase el desorden. La herramienta de la serpiente tigre se activa solo en el proceso de autodefensa, pero de ninguna otra manera. Además, para hacer enfadar a esta criatura hay que, como mínimo, detectarla. Y no es tan fácil hacerlo, porque la serpiente tigre es una auténtica profesional del camuflaje. La coloración de su piel depende totalmente de la estación y del entorno, y puede ser marrón, naranja, gris, verde o negra. La mayor serpiente del mundo Muchos saben que una serpiente de este tipo es la pitón reticulada. Sin embargo, se sigue considerando que la más masiva y al mismo tiempo enorme es la anaconda. Y fue esta criatura la que la gente encontró en la región del Amazonas. La criatura que encontraron medía más de 5 metros de largo. Por supuesto, también era bastante gorda. No entiendo por qué la gente intenta atrapar a la serpiente. Quizás creen en la leyenda aborigen de que quien atrapa a la serpiente recibe su enorme poder espiritual. Y dado que esta anaconda es una de las serpientes más grandes conocidas por la ciencia, los tipos deben de haber conseguido mucho poder. No obstante, yo en su lugar tendría mucho cuidado, porque una serpiente sí puede tragarse a un hombre adulto. De hecho, a estas criaturas no les preocupa en absoluto a quién se van a comer. Incluso el canibalismo en su caso es algo normal cuando las anacondas están muy hambrientas. El color principal del cuerpo de la serpiente más masiva de la fauna mundial es verde grisáceo con dos filas de grandes manchas marrones de forma redonda u oblonga que se alternan en un patrón escalonado. Así que si de repente notas algo de este color, mejor huye. De poco servirá el encuentro. Anguila eléctrica Esta criatura nada en los tranquilos remansos de las cuencas de los ríos Amazonas y Orinoco. A pesar de su nombre, estas anguilas son más parecidas a los bagres que a las verdaderas anguilas. Los adultos tienen un tamaño de hasta 250 centímetros, pero lo más frecuente es encontrar a las criaturas con una longitud corporal de aproximadamente un metro y medio. En cualquier caso, estas criaturas no deben su fuerza al tamaño con el que aplastarán a todos los enemigos, sino a un arma secreta. Se trata de unas células especiales que generan enormes descargas eléctricas. Estas células, por cierto, ocupan casi todo el cuerpo de la anguila eléctrica. El polo positivo está en la cabeza y el negativo en la cola. El aumento de la potencia se debe a la conexión consecutiva de estas células. Así, cuando la anguila eléctrica está descontenta con algo, puede desatar fácilmente una descarga de hasta 860 voltios contra su presa. Este valor es casi cuatro veces superior al que se puede obtener de un toque accidental a un enchufe. Como comprenderás, este es el tipo de regalo que utiliza la anguila eléctrica cuando caza peces. Una descarga de esta potencia aturde fácilmente a los peces en un radio de un metro alrededor de la anguila. Sin embargo, lo único de lo que puede presumir este pez es de una potente descarga. Al fin y al cabo, tiene poca vista, no tiene dientes y además, vive sobre todo en aguas turbias. Lo único que lo salva es la misma descarga eléctrica que ayuda a encontrar peces. Caimán negro. Y este es el vecino de la anguila eléctrica, que no es en absoluto un animal menos peligroso. Este gran cocodrilo sudamericano puede comer cualquier presa, literalmente cualquier cosa que pueda tener en sus manos. Es este afán por comer lo que a veces arruina la vida de este poderoso depredador. Por ejemplo, puede atacar a una anguila eléctrica. Sí, la anguila no es pequeña, lo que significa que tiene muchos manjares. Sin embargo, John aconsejaría atacarla porque podría ocurrir algo así. Pero no te apresures a pensar que el caimán negro es el que corre sin pensar detrás de cualquier presa y que a menudo se fastidia. Al contrario, este depredador casi siempre consigue lo que quiere. Al fin y al cabo, es uno de los mayores depredadores de la región amazónica. El caimán negro adulto alcanza una longitud corporal de 4 a 4,5 metros y es el mayor animal de Sudamérica después del cocodrilo del orinoco. Una ventaja propia de estos animales es su adaptabilidad. Pueden cazar tanto en tierra como sentirse bien en el agua. Vivir bajo el agua, por cierto, se ve favorecido por una especie de película que tienen delante de sus ojos. Los caimanes negros también tienen una gran velocidad, pero la mayoría de las veces cazan con sabiduría. Atraen a sus presas hacia sus implacables mandíbulas listas para triturar hasta los huesos. Además, por si no lo sabías, estas criaturas, cuando están en peligro, pueden emitir un sonido similar al ladrido de un perro. Así es como alertan a sus congéneres y piden ayuda. Y eso es todo, chicos. ¿Qué animal del Amazonas te ha impresionado más? Déjamelo saber en los comentarios. Gracias por ver y hasta la próxima.